¡MachicochiTV presenta! Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita. ¡Empecemos con el video! ¡Listo! ¿Piedra, papel o tijera? Papá, ¿por qué siempre elegís tijeras en piedra, papel o tijeras? Estoy planeando algo. ¿Mucho, mucho más tarde? ¡Casi mucho! ¡Se acabó el tiempo! ¿Ah, sí? Pues te desafío a un juego de azar. Si ganaste, no es mi vida. ¡Muy bien! ¡Pero será un juego de mi elección! ¿Y elijo? ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Trato! ¡Ingenuo Casimocho! ¿Crees que puedes superarme? ¡Conozco a perfección tu alma! ¡Ay! ¡Afuera! Soy Alegría. Él es tristeza. Él es furia. Ella es desagrado. Y él es temor. ¡Somos las emociones de Casimocho! ¡Somos los que hacen a Casimocho, Casimocho! ¡No me miren con su cara de tontos! ¡Déjame en los comentarios qué otra emoción debería tener Casimocho! ¡Oy, Melunita! ¿Te comiste todo el flan y no pensaste en tus hermanos? ¿Cómo que no? Si casi me atoro pensando que venían. ¡Vamos! ¡Estoy ganando! ¡Espera! ¿Ese es papá en el juego? ¡Sí! ¡Vendí mi imagen para usarlo en este juego! ¡Estuve toda la semana haciendo capturas de movimiento! ¡Oh, ahí estaba! ¡Pensamos que enloqueciste! ¡Sí! ¡Estoy muy loquito! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! La gente a veces no me entiende. Quizás sí soy raro. O solo soy diferente. Pero eso está bien. ¿Cuándo es mi mamá la que está durmiendo? Mamá se quedó dormida. No puedo hacer ruido. Pero cuando estoy durmiendo yo... ¡Ay, Lunita está dormida! ¡Qué linda se ve tan tierna! ¡Mamá! ¡Qué miedo! ¿Me darías una miranesa? ¡Lárgate! ¡Uy! ¡Soy un angelito! ¡Qué divertido! ¿Puedo intentarlo yo? ¡Uy! ¡Soy un monstruito! ¡Perrito! ¿Por qué cada vez que me distraigo, te llevan una parte de mi cuerpo? ¡Mirá, Enzo! Le enseñé a mi nuevo perrito un montón de trucos. Rueda, Pupsi. ¡Guau, hermana! Tu perro hace girar mi mundo. ¡Hazete el muerto! ¡Guau, hermana! ¡Tu perro está para morirse! ¡Necesito ayuda! ¡Llevan camino la policía! ¡El ejército! ¡El FBI! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Qué bueno! Me dejaron tarea y no sé cuánto es uno más uno. ¡Te ayudaremos! ¡Uno más uno es dos! ¡Ey! Salís y volvés a la 10. ¡Amor! ¿Vos no sos mi mamá? ¡Hmm! ¡Amor! ¿Cuál me pongo? ¡Amor! ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Amor! ¿Viste mis llaves y mi celular? ¡Amor! ¿Cómo se lava esto? ¡Amor! ¿Cuál es el detergente para el piso? ¡Amor! ¿Cuántas tazas de arroz era? ¡Amor! 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 ¿Y ma? ¿Qué te pareció el día de spa que te regalé por el día de la madre? ¿Ese masajista facial estaba en oferta? Está bien, tenía malas calificaciones. Pero bueno, estaba en oferta. No debe ser tan malo. Un día de spa es un día de spa. Seguro que quedaste relin... Uy, pero la... ¡Ay! ¡Ahora vas a venir! ¡No mamá! ¡No! ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer cuando eras chico? Yo amaba hacer castillos de arena con mi abuelo. Hasta que un día mi papá todo exagerado llegó y... ¡Pero qué hijo tonto que tengo! ¿Qué estás haciendo con las cenizas del abuelo? ¡Ay, mirá! ¡Lunita nos hizo el desayuno! ¡Qué rico! ¡Qué ganas que tengo de comerme ese desayuno! ¡Tráelo, Lunita! ¡Que papá se lo quiere comer! ¡Mirá! ¡Pobrecita! A pesar de que la semana pasada tuvo mononucleosis... ¡Juntó todas sus fuerzas y le hizo el desayuno! ¡Rache! ¡Uy! ¿Sabes qué? ¡Dáselo a mamá ese! ¡Dáselo a mamá! ¡Que mamá quiere comerlo! ¡Yo voy a hacer otro! ¡No! ¡Este lo hice para vos papi! ¡Comelo papi! ¡Comelo! ¡Cuida la casa, carna! ¡Debo irme! ¡No! ¡No! ¡Un perro guardiás! ¡Niow! ¡Rápido! ¡Me gusta más! ¡No me guardiás! ¡Ay! ¡Viva la luz! Y entonces mi amiga Paula me había contado que había quedado con ese chico... ¿Qué haces? ¿Por qué me soltás la mano? ¡Ay amor! ¡La pongo en el bolsillo! ¡Tengo frío! ¡Hace frío! ¿No te sirve con mi calor? ¡No te caeta mi calor suficiente! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Tengo frío nada más! ¡Que me soltás la mano, Casimocho! ¡Me soltás la mano! ¡Me apartás de tu camino! ¡Pero hace menos dos grados! ¿Qué querés que haga? ¡Conociste a otra mujer, ¿verdad? ¡Conociste a otra! ¡Pero amor! ¡No conocían a ellos! ¡Conociste a otra y le querés agarrar la mano a otra! ¡Esto se terminó! ¡Amorcito! ¡Volvete! ¡Ay! ¡No sirve para nada este celular de oro! ¡Yo quería una de diamantes! ¡Uno no valora lo que tiene! ¡Yo a tu edad tenía un celular de plástico que hacía! ¡Ay, ay, ay! ¡Chucu chucu tacata! ¡Ay, perdón! ¡Esto es un desastre! ¡Nunca está así! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Te manché todo de sangre! ¡Por favor! ¡Déjame comprarte uno nuevo! ¡Perdón otra vez! ¡Me voy, amor! ¡Te voy a extrañar! ¡Oiga! ¡Pero cuánto maquillaje se pone! ¡Ay! ¡Amor! ¡Pobrecita! ¡Vení! ¡Sentate que te voy a secar! ¡Gracias, mi vida! ¡Gracias, mi vida! ¡Hijo! ¡Es hora de comer y tu amigo no se va! ¡Ay, mamá! ¿Pero qué quieres que haga? ¡Servir una vez! ¡Tengo hambre! ¡Cállate! ¡Estás loco! ¡No va a alcanzar! ¡Oigan! ¡Si están esperando para que me vaya para servir la comida! ¡No me voy a ir, eh! ¡Así que sirven la comida o nos morimos de hambre todos! ¡Compré mil teléfonos iPhone y se los voy a regalar a las personas que se suscriban! ¡Como José! ¡Toma tu teléfono iPhone nuevo! ¡Gracias por el like! ¡Gaste más de un millón de dólares en estos teléfonos! ¡Si tú también quieres tener un teléfono nuevo! ¡Solo tienes que dar click al botón para suscribirte al canal! ¡Elegiremos más personas en estos días y les enviaremos estos memes! ¡Ay! Yo todos los días miro a mi madre y me digo ¿Cómo una mujer tan linda pudo tener un hijo tan feo? ¡Bueno! ¡Pero pará! ¡No sos tan feo, eh! ¡Sos lindo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? Yo estoy hablando de Ángel ¡Del feo de Ángel! ¡Yo no! ¡Yo soy lindo! ¡Foldado! ¡Rápido! ¡Póngase para caídas! ¡Sí señor! ¡Pero esa crema para qué es! ¡Ah! Acá dice para caídas, para golpes, para raspones y moretones ¡Si duermo mucho, me salen ojeras! ¡Duermo poco! ¡Me salen ojeras! ¡No duermo! ¡Me salen ojeras! ¡Respiro! ¡Y me salen ojeras! ¿Ya tengo ojeras? ¿Ya tengo ojeras? ¿Para qué salen más ojeras? ¡Las ojeras son lo único estable en mi vida! ¡No! 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 ¡Gimnasio! Seis meses después. ¡Cielos, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Estás en super forma! ¡Sí! ¡En forma de cuadrado! ¡Qué bueno es tener dinero para llevar a comer a mi familia! Solo encontraste esa billetera tirada en la calle casi mucho. Deberías de devolverla a su dueño, papá. Lo que está tirado está abandonado. El destino me puso ese dinero en el camino. Eh, papá, ¿por qué trajiste un pegamento? Es para pegar. Por si llego a romper la dieta. ¿Familia? ¿Qué fueron? El otro día, Encito me dijo. ¡Guau! Me gustaría poder bailar así. Y a mí me gustaría llegar a 10 millones de suscriptores. Pero nunca voy a poder. Si yo te ayudo a llegar a 10 millones, ¿me vas a enseñar a bailar? ¡Claro que sí! ¿Pero cómo vas a hacer eso? Pues solo tengo que pedirle al que esté mirando que por favor se suscriban al canal y le den like al video. ¡Ayúdenos a llegar a los 10 millones! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es el colegio? ¿Ese es el lugar donde entras así? ¡Ay, mátenme! ¿Y del que sales así? ¡Libertad! ¡Dale like o le tiro la rama a alguien! ¡Ah! ¿Qué quieres que le tire la rama a alguien? ¡Entonces dale like si lo hago! ¡Ahí va! ¡Las locuras de Capri! ¡Ahí va! ¿Este bebé se está pudriendo? ¡Hijo! ¡Revisalo! ¿Por qué tengo que revisarlo yo? Porque ofrecernos de niñera fue tu idea ¡Tú rompiste la ventana y además te gané en el piedra, papel y tijera! ¿Algo más? Instrucciones para ver un eclipse 1. Conseguir unos lentes de sol Paso 2. Mirá directamente... ¡No, papá! ¡Pórate los lentes primero! ¡Ay, qué te pasa! ¿Papá? ¡Auxilio! Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan apuesto? No sé, hijo. Pregúntale a tu abuelo. Cata, te voy a recetar para la piel estos garabatitos ilegibles, ¿ok? Y esta línea recta con una X al final que da a entender que podría ser una palabra pero no te confíes porque podría no ser nada. ¡En las unas! Muy importante. Ahora, cuando salgas de bañarte te vas a aplicar este rayón que tiene un punto como si hubiera una I. Pero no va a haber ninguna I porque esa palabra, si es que no fuera, no lleva I. 20 miligramos nada más. Si no lo encuentras o te parece caro puedes comprarte este genérico que te lo estoy anotando aquí en Clave Morse. Cualquier cosa me llamás. ¡No, no, no, no! No te olvides de lavarte el ombligo ¿Por qué me decís que me limpie el ombligo? Mi ombligo está limpio, no hay nada para ver ahí ¡Wow! ¡Una milanesa! ¡Oh! ¡La milanesa ha estado bastante bien! ¡Veamos qué más hay! ¡Hola piruleta amor! ¡Vení a ver mi ombligo! ¡Parece que es mágico! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Casi macho! ¡Amorcito! ¡Yo te voy a salvar! ¡Ay amor! ¡Parece que nos perdimos! Ok, ¿qué sabor querés? Sabor azul Ah, ¿te refieres a frambuesa azul? Sabor azul, sabor azul El azul no es un sabor ¡Sabor azul! Mira Encito, te compré una almohada ¿Y yo para qué quiero una almohada? Yo lo que quería era el iPhone 15, el último en el mercado ¿Para qué quiero una almohada? ¿De verdad lo quieres saber? Pues sí, porque no lo quiero ¿Para qué me has regalado una almohada? Para que sigas soñando Y ahora estás castigado No se le contesta así a mamá Perdón mamá, seguiré soñando ¡Probemos esto! Este es un juguete para el estrés Cada vez que sientas la necesidad de provocar el caos ¡Presiónalo! Casimocho, ¿por qué no lo cuidaste? ¿Qué? ¿Por qué me culpas a mí? Él es el pequeño maníaco Casimocho, ¿por qué no sacaste la basura? ¿Te preocupa más la basura? Último momento El hijo de Casimocho Escapa de la policía en una persecución Pero qué padre más irresponsable Al fin me gradué y me dieron mi título Por fin voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en mi empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado, también doctor, soldado, policía, mi mujer, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia ¿Y nada más eso? Sí Lo bueno de esto es que no me pidieron que sepa contar chistes Mamá, ¿por qué vos tenés pelos grises? Porque cada vez que no me haces caso me sale un pelo gris Pues tú no le haces mucho caso a mi abuelita, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene todo el pelo gris Aquí tiene su hamburguesa y sus chiles Ay, está muy picante Deja que lo pruebe Ay, para nada, no se me hace picante Intercambiemos No tenés que hacerlo, sé que no está muy rico Ay, ¿de qué estás hablando? Me encanta No puedo dejar de comer Mucho mejor que una hamburguesa sabrosa Amor, estoy triste No te preocupes, te daré directo con mi rayo de amor Te amo Oh, se siente tan bien Te amo Ok, ya fue suficiente Bájale un poquito Te amo Amorcito Yo te amo Casi son las 10 en punto Espero estés listo para el picnic que me prometiste ¿Qué? No recuerdo nada de eso No vas a escapar de tan fácil Ay, tengo tareas de la casa O quizás ¿Revo casi mucho? Por favor, encárgate de los platos Ay, este reloj para clonar es magnífico Ahora por fin tendré un poco de paz y relajación ¡Hola, piruleta! Te acabo de decir que laves los platos ¿Qué? Claro que no Me mandaste a ese tonto picnic con Arita ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué estás aquí? Oye, tranquilo, viejo Solo envié otro casimocho para que lo hiciera ¿Con qué otro casimocho? ¿Sí? Nosotros también podemos hacer las cosas de la clonación ¿Sabías? Buenas Entonces estaban aburridos Así que entonces Esperen, creo que no se entendió la idea Mami, voy a salir Hace frío, abrigate Lista, mami Abrigate más Malpusé todo lo que encontré Parece que vas a la playa Castigada Pero no tengo más ropa Soy un foco Soy un foco Ay, es tencito como siempre Ahora va a ver Soy un foco Ay, Enzo, bájate de ahí Y ponete a estudiar para ser mejor como Ángel Y no como vos que decís que sos un foco Bájate de ahí Está bien Ey, ¿y ahora cómo voy a seguir escribiendo? Ya no hay foco ¿Te la pasás todo el día mirando la tele en ese sillón? ¿Por qué no mejor vas a buscar a Encito a la escuela? Encito, vamos ya para la casa Listo, amor Ya traje Encito Primer acto Pasa una banana Segundo acto Pasa una manzana Tercer acto Pasa una pera caminando ¿Cómo se llama la obra? No pasa naranja Ay, sí, ahí pasó Mamá, hoy escribí un cuento en el cole Y la profesora se conmovió mucho Ay, hijita Tenés los dotes de mami Pero, ¿cómo sabes que se conmovió? Porque me dijo que le dio mucha pena Ay, ¿y yo qué pensé que mi hija iba a ser escritora? Dejame un chiste en los comentarios para que Casimocho lo anime ¡Quisiera ser un peeeez! Uy, papá, hueles muy mal Es que estaba nadando en las aguas de la zanja de Casimocho Papá, ¿sabés cómo se llama el pez más sucio? ¿Cómo? El lápiz toso Ay, casi me ahogo A ver, chat, ¿qué peté? Pon una lista de reproducción Iniciando autodestrucción No, te estoy pidiendo una lista de reproducción normal Autodestrucción mundial Entendido ¿Cuál es la piruleta? La grieta pisaré y a mi madre partiré ¡Oh, Dios mío! Hija, para de jugar Por el amor de Dios, para de jugar La línea pisaré y a mi padre romperé Ay, mi columna ¿Dónde ha ido papá? ¡Primer acto! Sale un teléfono sangrando Segundo acto Sale el mismo teléfono sangrando Tercer acto Sale el mismo teléfono sangrando todavía ¿Cómo se llama la obra? Se cortó la llamada ¡Hijo! ¿Sabés lo que hace Spider-Man antes de saltar de un edificio? No sé Subirse al edificio ¡Oh no, familia! Estamos en una isla desierta Enzo, vamos a hacer un barco ¿Podemos usar ese botecito? Ay, me gustaría tener un barco Pero esta es la única manera de salir Oh, miren Un paraíso Esta familia seguro que está alucinando Vayan por agua Estaremos en el puerto por si nos buscas, amor La familia enloqueció, Wilson Tenemos que encontrar ayuda ¡Volveremos por ustedes! Papá, salvate como puedas Está viniendo un hiper tsunami mundial Que va a cubrir toda la tierra con agua ¿Qué? Pero es imposible que suceda un tsunami por acá Cayó un mega meteorito en el océano Atlántico Está levantando olas de hasta 100 metros Encima lo peor Que mi única técnica para nadar es el perrito Más allá de que murió el 90% de la humanidad No estuvo tan mal No, está bastante calentita el agua El lado bueno de todo esto Es que ya no me voy a tener que bañar ¡Vamos! Encito, tampoco lo hacías antes Papá, creo que me siento una sirena Lo único malo de todo esto Es que es muy difícil ir al baño ¿Difícil? ¿Por qué? Yo estoy yendo al baño en estos momentos Y es muy facilito ¡No! ¡Qué asco que das, hijo! Papá, ya no hay problemas Con que se acabe el agua en el mundo, ¿no? Hijo, este video no tuvo ningún tipo de lógica ¿Pero qué importa? ¡Somos una sirena! ¡Acéptalo! ¡Tu hija me pertenece ahora! ¡Cállate! ¡Acabo de llamar al exorcista! Será el tercero de la semana Que se caen en sus pantalones Si no es a Padre Nuestros Te echaré a patadas en el trasero ¡A la fe! ¡Hace! Dígame, jefe Hoy no vi resultados ¿Acaso qué hizo? ¿Se la pasó todo el día cazando moscas? No, señor También cazé una avispa ¡Yo no puedo vivir sin mis piernas! ¡Ay, yo, Dog Day! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Cázate conmigo y te devuelvo tus piernas! ¿Y si me niego? ¡Me las como! ¡Ay, me duelen las piernas! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con shampoo, con shampoo! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Pienso! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Legía! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí que no! Mucho, mucho más tarde ¡Eso! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Cuidado, Anita! ¡Que no soy un guiso! El otro día pediste el hornello Y me quemaste toda la colita ¡Estoy durmiendo! ¡Ay, qué le pasa a las llamesas de enfrente! ¡Ya estaba todo bien con nosotros! Y ahora ni siquiera quiere compartir el atulcito ¿Quién me entiende a las gatitas? ¡Rápido, Anita! ¡Pásame el huevito, el huevito! ¡Toma, gatito, toma! ¡Y el pancito! ¡Es el pancito para mojar el huevito! ¡No, estás a dieta, Michi! ¡No podés! ¡No voy a comer el huevo si no está el pancito! ¡Que soy un animal! ¡Soleado lindo para andar en bicicleta! Decía la aplicación del clima ¡Soleado, mis polainas! ¡No, no estoy enojado! ¿Por qué piensan que estoy enojado? ¿Por qué me dijeron que íbamos a comprar el atuncito? ¡Y me terminaron poniendo una chequera en la veterinaria! ¿Por eso? ¡Lunita! ¡Te dije que no traigas más animales a la casa! ¡Es que está muy bonito! ¡O se va el animal o me voy yo! ¡Pues andate vos porque el animal se queda! ¡Ey! ¡Ay, mira mamá! ¡Escondámonos rápido! ¿Pero por qué? ¡Porque nos quiere poner a lavar los platos! ¡Rápido! ¡Busquemos un buen escondite! ¡Niños! ¡Váganla, pironeta! ¡Yo llego! ¡Rápido! ¡Niños! ¿Dónde se metieron estos vagos? ¡Hola, Baldis! ¿Ya conoces a Marcelo? ¿Qué Marcelo? ¡Agachate y conocelo! ¡Eso es muy ordinario! ¡Adiós! ¿Por qué nadie? ¿Nadie me quiere conocer nunca? ¿Me das una entrada para la película de Capgep, por favor? ¡No siento, pero no eres lo suficientemente grande para ver esta película sola! ¡Ja, ja! ¡Eso es gracioso! ¡Creo que no entiendes! ¡Soy la presidente del club de Capgep! ¡Vente a casa, niña! ¡Siguiente! ¡Ya, sí! ¡Hola, señor! ¿Me ven una entrada para la película de Capgep, por favor? ¡Señor, qué! ¡Fuera! ¡Te voy a decir algo! ¡A la comunidad de Capgep no le va a gustar eso! ¡De mejores lugares me he echado! ¿Qué? ¡Ay, amiga! ¿Te das cuenta que los hombres viven menos que las mujeres? ¡Ay, sí! ¡Tenés razón! ¿Por qué será? ¡Oigan, como que yo me estoy arrepintiendo! ¡Ay, no tengas miedo! ¡Si solo son 97 pisos! ¡Pues precisamente por eso no me dijeron que serían tantos pisos! ¡A la madre! ¡Sí grabaste, ¿verdad? ¡Oigan, ya se está moviendo! ¡Elso, no hagas eso! ¡No me da risa! ¡No lo estoy moviendo yo! ¡A ver, soltalo! ¡Oh, Dios! ¡Eso sí que da miedo! ¡Aaah! ¡Oigan, ¿están seguros que así se impresiona una chica? ¡Sí, tú solo confía en nosotros! ¡A ver, a la cuenta de tres! ¡Una, dos! Bueno, supongo que nunca lo sabremos ¡Un boleto para Spider-Man, por favor! ¡Lo siento, pero ya no tenemos boletos para Spider-Man! ¡Lo siento, Spider-Man! ¡Ya no vas a poder entrar! ¿Ah, sí? Pues ya no estoy más enamorado de vos Ah, no sabía que lo estuvieras Cinco cosas que no debes comer antes de irte a dormir ¡Un camión cisterna! ¡Aaah! Mi de esta carne está muy dura Y me va a dañar la dentadura Creo que está más rica la verdura La voy a botar a la basura No me importa, se la come, no está dura ¡Está dura! Yo no la probé y no está... ¡Mamá! No molestes Pero, mamá... Bueno, desde ahora solo hablas y yo te pregunto algo Ok, mamá Así me gusta Mamá, ¿me puedes preguntar si dejaste la plancha encendida? ¿Sobre tu blusa favorita y se quemó toda? Hijo, no salgas de la casa, hay tormenta eléctrica Ja, ni que fuera otaku para no mojarme ¡Qué divertido! ¡Sí, agua! ¡Yupi! ¡Ay! Mamá, me duele, ponme pomada Ay, voy a necesitar otro hijo Y me dijo Yo te amo Pero quiero que seas feliz con tu gato ¿Y te dejó? Sí ¿Y sos feliz con tu gato? No A ver, pero te dejó para que seas feliz con tu gato Sí, es re buena A ver, casi mucho no me están cerrando las cuentas Ella te dejó para que seas feliz, pero no sos feliz Claro Pero algo anda mal Y sí, obvio Ella se habrá puesto re mal, pero lo hizo por mi bien, ¿entendés? Anita te dejó porque no te quiere Ella quería que tuviera tiempo para jugar con mi gato, me quiere ver feliz ¿Y sos feliz ahora? No, obvio, la extraño No seas tonto Es como si yo te dijera, te saco la comida de la boca para que comas tranquilo A ver, ¿qué pasa si yo te digo, dejo de ser tu amigo para que estés más contento? ¿Harías eso por mí? Ay, por Dios, qué tonto que... ¿No me haces de comer? La rosquilla se pone en la pala Después se pone en el horno ¿Y después? Después se cierra la tapa del horno y... Se espera cinco minutos hasta que se dore Vamos, vamos, suelta la pala y enróscate ¿Cómo? No sé enroscarme ¿Cómo que no? ¿Será que voy a comer hoy? Ponte en la pala Te acuestas en la pala Juntas las piernas Te enroscas así Y te cubres con la cola ¿Entendiste? Sí, entendí La rosquilla se pone en la pala Se pone dentro del horno Se cierra el horno Y se espera cinco minutos que se dore Oye Hijos, me di cuenta que todavía no experimentamos con todos los juegos de la plaza Papá, ¿por qué siempre querés experimentar con todo? De verdad, miren todos esos juegos Papá, estos no son juegos Ya hablamos de esto No todo es para jugar, papá Tenés casi 30 años Basta Miren esto, hijos Esto es para nadar Nadás en una pileta invisible Papá, eso es para hacer abdominales Vamos Lo dices porque no sabes nadar Envidioso Ay, por favor Miren En este te podés amacar parado Papá, eso es para ejercitar las piernas Bájate de ahí Eso lo decís porque no sabés amacarte, envidioso Mirá, este es para subir y bajar Re divertido Papá, ¿no te das cuenta de que estás haciendo ejercicio? ¿Qué? ¿Todo este tiempo estuve haciendo ejercicio y nadie me lo estaba diciendo? Papá Si quiero hacer ejercicio voy al gimnasio No vengo para acá Pero... Hijo, lo único que tenías que hacer era avisarme Ay, no puedo dormir Escuchá, Bencito ¿Qué pasa? No puedo dormir Jugamos en la pulsa Déjame dormir, fuera ¿Qué me puedo ayudar? Ángel, puedes contar conmigo siempre Si me necesitas, llámame Siempre estaré para ti No quiero llamarme a las 5 de la mañana ¡Que no dormí! Ángel, deja de molestarme Que es muy tarde ¿Hola? Amor, necesito ayuda Terminé de un avión y lo traje para caídas Ay, no hay problema Solo pon tu teléfono en modo avión No, amor, no te andés creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara No, amor, pero déjame explicártelo No te pongas así, por favor Es que ya tengo demasiadas pruebas Y toma, llévate tu ropa Pero amorcito, por favor, dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero Y te vas de la casa No, sí, para chismosas Hasta arriba del palo se suben Dejale like al video si querés que ahorita me perdone Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús el que va al hospital Ahora viene el doctor Soy Tim Rosa Soy morado Dona Rosada Donas moradas Ah, sí Dale like si el rosa es el mejor El morado tendrá más likes Gaseosa Rosa Gaseosa morada Y sabe mucho mejor Dejá en los comentarios qué color más te gusta Despejado Ay, por amor de Dios La puerca está en la posilga ¿Sabes qué? No me agrada ese nombre clave ¡Cuidado amor, un gato! ¡Ay! Sé que te emociona tu nuevo trabajo Pero no podrías calmarte un poco ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? Queremos comer algo ¡Acceso denegado! Dale papá Casi mucho No quiero que apliques la llave del sueño en los chicos Ay, se recuperará media hora Ay, eso no importa Y otra cosa Te pedí que sacaras el tacho de la basura Y todavía no lo haces Falta media hora para cenar Bueno El día de hoy me corté el cabello Muy bien hijita ¿Qué querés? ¿Qué quiero? Quiero que este video llegue a 25.000 likes Y que muchas personas se suscriban No ¿Qué necesitas? Ah, necesito que la persona que me gusta Ya me conteste los mensajes No, en tu cabello ¿Qué es lo que querés que te hagan el pelo? Ah, pues Córtemelo Ok ¿Qué me pasó? Deja tu like para que le crezca el pelo Ey, ey Espera, espera No te vayas todavía Necesito que te quedes hasta el final de este video Llego una hora buscando diamantes en esta mina Y no encuentro nada Pero tú me puedes ayudar Porque dice la leyenda Que si te suscribes en menos de 10 segundos Me darás mucha suerte Vamos No ¿Pero qué estás esperando? Vamos, suscríbete Sí, 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 sí Yo sabía que funcionaría ¡Lo maté! Déjame en los comentarios si me suscribiste Muy bien, Encito Es hora de dormir Pero mamá ¿Puedo quedarme por otra hora completa? No te quedarás despierto después de tu hora de dormir, señorito A la cama Ahora Esto es estúpido ¿Qué te acabo de decir? Vete a la... Vete mamá Yo voy a hacer lo que quiera A ver, Lunita ¿Qué hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Apagar la luz ¿Apagar la luz? Sí ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente Oye, papá ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer pipí? Sí, claro No hace falta que me preguntes Ya son mayorcito Gracias Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Ay, Arita, luces tan fea hoy. ¿Cómo te atreves a decir eso de mi novia hermosa? Discúlpate, decile que es hermosa, ahora. Eh, perdón, eres hermosa. Está mejor. Espero no volver a escucharte insultándola nunca más. Hijo, ¿vos sabés de dónde viene la porcelana? No sé, ¿dónde? De las porciovejas. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un poco cansado. ¿Qué haces? Pues, ¿qué voy a estar haciendo? Lo mismo que vos. Mi vida, me llamo después porque tengo un tonto al lado que está contestando a todo lo que te pregunto. Buen día, vine por la chamba. Claro, bienvenido. Esta es tu oficina. Vaya, esto es muy alto, se ve peligroso. Ah, no te preocupes, esto es vidrio reforzado, mira. Pero, ¿me van a dar la chamba o no? No soy un hombre. Esta cosa siempre se está cayendo. Hora de volver a casa, Cindy. Sí, mamá. Vamos, Baxter. Doctor, me queda poco pelo porque se me está cayendo. ¿Qué hago para conservarlo? Bueno, guárdalo en una cajita. ¡Buenos días! ¿Por qué tengo pelos de gato sobre mi ropa? Es que el gato dormía arriba tuyo. La pasta de dientes tenía pelo de gato. Un buen café para despertarme. El café tiene pelos de gato. ¿Qué querés, papá? ¿A los gatos se les cae el pelo? Bueno, no importa. Tengo una solución. ¡Listo! ¡No más pelos en casa! ¡Casimocho! ¡Ay, amor! Mirá, un mosquitos me picó el dedo. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Vos sabés que los mosquitos traen el dengue? Mirá si me contagio. Ay, este casimocho. Siempre lo mismo. Buscas excusas para sentirte mal y no buscar trabajo. No te va a pasar nada porque te pica un mosquito. ¡Casimocho! Tenés razón, amor. Solo me pica un poco nada más. El primero que se mueva, pierde. ¿Qué? Por cada like que le den al video, es un minuto más sin moverse. ¿Y qué pasa si nos movemos? Pierdes. Y te dan una patada atómica. ¿Qué? ¡Empecemos! Nunca van a poder ganarme. Yo soy el mejor en este... ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Oh, rayos! ¡Es hora de una patada atómica! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Dale a like si querés jugar conmigo! Muy bien. ¿Nos ponemos los anteojos? ¡Oh! ¡Qué facha, papá! ¡Ay, amor! Parece que todavía es reboso de sensualidad. Todas las chicas de la playa me están mirando. Es porque te olvidaste de ponerte el bañador, casimocho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me da mis cositas! Casimocho, no aguanto más tu olor. ¿Podés ir a bañarte? Pero no me gusta bañarme. De los niños lo entiendo, pero vos sos un adulto. Te vas ahora mismo y te bañas. ¡Ay! ¿Por qué me tengo que bañar si solo es una ca... ¡Gatito! Vos sí que tenés suerte. Te podés bañar solito con tu lengua. Casimocho, ¿ya te bañaste? ¡Sí, amor! ¡Estoy en eso! Papá, tengo una pregunta. ¿Por qué los peces siempre están callados? Bueno, supongo porque tienen la boca llena de agua. ¡Me creo! Profesor, no encuentro mi billete. ¡A sus lugares, bolas de delincuentes! Nadie sale de aquí hasta que Encito encuentre su billete. ¿30 minutos más tarde? Muy bien, criaturas miserables. Ya se acabó el recreo y ustedes lo perdieron. Por culpa del delincuente que tomó el billete de Encito. Ya lo encontré. Está en el fondo de mi mochila. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, hasta yo perdí mi descanso. Profesor, ¿puedo golpear a Encito con el martillo? ¡Ay, no, dame eso! ¡Yo mismo lo voy a hacer! ¡Nos dejaste sin recreo! ¡Ay, qué día más cansador! ¿Pero qué decís si estuviste todo el día en el patio contando cuántos pastos hay en el jardín? Y no terminé. Así que mañana continúo desde donde me quedé. Casimocho es tu gato y quiere que le laves los dientes. Ahora sí, a dormir. Ahora quiere que le leas un cuento. Bueno, había un gatito que se portaba mal y el dueño lo tiró por la ventana. Fin. ¡Ay! ¡Sólo quiero dormir! Oye, ¿por qué te noto como que estás apagado? Porque trabajé mucho y estoy fundido. Otra vez, gatito. ¡Atrapa la luz roja! ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Lastimaste mi gatito! Estás castigado. Un mes sin usar computadora. Esto es lo más... Atrapa la luz, papá. ¿Qué? ¿Pero por qué pensás que yo...? Uy, pero ¿qué te pasó? Es que estaba jugando a fútbol y me cambiaron la pelota por una de hierro. Uy, te debes haber dolido mucho. Bueno, el pie es lo de menos. Hubieras visto cómo quedó el que remató de cabeza. Hay un gatito mágico y te cumpliré tus deseos. ¿De verdad? ¡Ah, sí! ¡Deseo ser invisible! ¿Y la ropa por qué no la hiciste invisible? Me dijiste que te hiciera invisible a ti, no a la ropa. Así que si quieres estar completamente invisible, tienes que quitarte la ropa. ¡Ay, está bien! Ahora voy a ir a asustar a mi novia. ¡Ya se me pasó un efecto! ¿Cuánto duraba? Se me olvidó decirte que solo duraba 30 segundos. Mamá, hay un pollito afuera. ¡Ay, me muero! Ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Sí, ya voy. Listo, mami. Tenemos plumero nuevo. ¡Ay, no! ¡Pero tenías que llevarlo al veterinario! Ahora sujétense. Voy a soltar el muro. ¿Qué? No lo hará. ¿Uno? Sí, lo hará. ¡Dos! ¡No, no, no, no! Mamá, no molestes. Pero mamá... Bueno, desde ahora solo hablas y yo te pregunto algo. Ok, mamá. Así me gusta. Mamá, ¿me puedes preguntar si dejaste la plancha encendida sobre tu blusa favorita y se quemó toda? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo con este cuerpito no le impongo respeto a nadie. Con suerte tengo mi amigo Baldis que mide dos metros y me defiende. El otro día estábamos bailando, se acerca un tipo y ¡bam! Me empujó, me recalenté. ¿Qué te pasa, pelado? ¿Crees que mi amigo te cae a trompadas? Miro para atrás y no estaba mi amigo. Me dicen... ¿Quién? Eh, no, 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 nadie, nadie. ¿Todo bien, vos? Ahora te voy a cagar a trompadas. ¡No, Baldis venía a defenderme! ¡Un tipo me quiere matar! Y una vez más, Baldis me defendió. Vos solo relajate mientras yo te masajeo. ¡Está bien! ¡Es perfectamente natural! ¡Pero si fuiste vos! Hija, ven acá. Ven acá o te van a robar. ¡Nah! Si te roban, yo no sé, tú sabes, ¿eh? A ver si así se asusta y se digna venir para acá, pequeña traviesa. ¡Ay, Dios mío! ¿Cinco minutos más tarde? ¡Ay, no puede ser, mi hija! ¿Dónde está? ¡Ja! Y la que iba a sufrir iba a ser yo. ¡Auxilio! ¡Ángel, deja un poquito el celular! ¡Es tiempo de tener un momento familiar! ¡Ay! Mi oruguita jamás le convirtió mariposa. Eso es un chisito. ¡Ah! ¡Miren al acusado! Su mirada oscura, su frente estrecha, los ojos hundidos, su apariencia siniestra. Pero bueno, me van a acusar de matón o por feo. Mira, me dejé el bigote para parecer más expresivo. ¡Expresivo! Eso es ridículo. Papá, ¿puedo ver la tele? ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Incluso la veremos juntos! ¡Muy bien! ¡Mirando la tele! ¡Papá! ¡Papá! ¡Quiero prender la tele y verla! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos al parque! ¡No! Opciones para terminar el día. Opción 1. Me pego una ducha, me lavo los dientes y me voy a dormir. Opción 2. No me pego una ducha, me lavo los dientes y me voy a dormir. Opción 3. Me pego una ducha, no me lavo los dientes y me voy a dormir. Opción 4. No me ducho, no me lavo los dientes y me voy a dormir todo como un roñoso. Opción 5. ¡No duermo! ¡No duermo en toda la noche! Opción 6. Le pego la ducha, me lavo a mí mismo y el cepillo se va a dormir. Opción 7. Duermo en la ducha y el cepillo no sabe qué hacer. Opción 8. Cepillo la ducha mientras estoy dormido. Opción 9. Duermo con el cepillo. Opción 10. La ducha no entiende nada. ¡Correncito! ¡Me ayudé a mamá a rayar el queso! ¿Y eso qué tiene de malo? ¡Que lo hice con marcador permanente! ¿Pensás que regalan el queso? Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Yo no voy a cocinar hoy. Decirle a tu papá que compre algo. Sí. Papá, mamá no quiere cocinar y dice que vayas a comprar algo afuera. Bueno, déjame preguntarle qué quiere comer. ¡Ay, no! Amor, ¿qué querés comer? Comprá lo que sea. ¿Compro pizza? Pizza comimos ayer. ¿Basta? No, 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 no. Entonces decime qué querés. Comprá lo que sea. ¿Sushi? Guácala. ¿Hamburguesas? Eso engorda. Pero por favor, dime lo que quieres. Lo que sea. Eso no es un lugar. Subite al auto y vas. Lo que sea. ¡Oh! No son personas, no son personas. Junita, no es real y deja de ver eso que no me dejas dormir. Está bien. Dormite. Esquividi, esquividi. ¿Encito? ¿Volviste tan rápido? Eso no es gracioso. ¿Nini? Pensé que estabas en la cocina. ¡No entres! ¿Y cómo está el agua? Tírate más para allá porque acá hay una piedra. ¡Ah! Me encanta esto. Pero ni siquiera tengo una pareja de San Valentín. Entonces, ¿por qué no sos tu propio San Valentín? ¿Cómo estuvo tu día de San Valentín? No quiero hablar de eso. Papá, me están picando los mosquitos. Bueno, si apagamos la luz, ya no se ven los mosquitos. ¡Ay, no, papá! Ahora me están buscando con linterna. ¡Ay, hijita! Solo son dos luciérnagas. ¡Ay! ¡Me están picando! Soy Katna y necesito su ayuda. Tienen que agarrar y darle al botoncito de like. Por favor, y tienen que comentar. Tokai es un tonto. Pero ¿por qué los suscriptores ponían eso? Pero si lo eres. Ayer te vi comiendo crayones. Pero es que estaban muy ricos. Pero los crayones no son para comer. ¿No lo entiendes? Vamos, dejen su like y suscríbanse porque si no el perro morirá. O tal vez tenga diarrea, no lo sabemos. ¡Suscríbanse! ¿Pero qué? ¿Quién se comió el dulce que estaba en la heladera? Fui yo, mamá. Lo que pasa es que se lo di a una niña que estaba hambrienta. ¡Ay, qué linda, mijita! ¿Y quién era esa niña? Yo misma. Vamos, Katna. Vamos a andar en skate. ¿No podés ir a andar en skate con el gato? ¡Sí puedo! Es el deporte más genial del mundo. ¡Mira cómo te sorprendo con este truco de skate asombroso! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ah, Katna! ¡No! ¡No! ¡Gatito, lo siento mucho! Debería haber sabido que este estilo de vida es demasiado para un gato. Te lo dije, Luna. ¡Tú cállate! ¡Luni, no podés estar metiendo tu cabeza en el inodoro! ¡No eres un esquivito y leer! ¡No, no lo entiendes! ¡Las voces me lo dijeron! ¡Uy, están retando a Luni! También reprobó educación física. ¿Educación física? ¡Ah, tengo pie plano! ¡Estás castigada! ¡Cacá! 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 ¡Un mes! ¡Sin roblo! ¡No! ¡Me niego! ¡¿De niegas?! ¡Me voy! ¡Sí! ¡Me llevaré todas mis pertenencias! ¡Jamás volverán a saber de mí! ¡Y me iré de esta horrible familia! ¡No, no, no! ¡Espera, Luni! ¡Por favor, no te vayas! ¡No te vayas sin antes lavar los platos! ¡No te toca! ¡Ay, estoy preocupado por Luni! ¡Ahí está en el patio! ¡No lo necesito! ¡No lo necesito! ¡Somos solo tú y yo esquivirí! ¡Tú y yo contra el mundo! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Me das cinco tickets! ¿A qué tienes? ¡Buenas! ¡Usted está muy grande! ¡Y tiene pelas en las nalgas para estar subiéndose en ese juego! ¡Eso no importa! ¡Yo me hago chiquito! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos al gusanito! ¡Oigan, suscríbanse! ¡Oigan, niño! ¡Usted no está muy pequeño para subirse a ese juego! ¡No importa! ¡Yo me hago grande! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! ¡Y ahora suscríbete! Amor, solo le voy a echar una moneda a la maquinita a ver qué sale siete horas después ¡No puede ser, Casimo! ¡Yo perdiste todo el dinero! ¡El auto, los papeles de la casa y todo por un peluche que lo podrías haber comprado enfrente por 50 pesos? ¡Me llamaré Gatimocho! ¡Ja, sí! ¡Lo logré! ¡He creado la palomita más picante y ardiente que ha existido! ¡Ja, ja! ¡Y ahora, yo la voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Y ahora, ¿cómo puedo saber cuál es? Lunis, ¿puedo comer uno? Eh, claro. Así que estaba pensando que soy la hija que más me quiere y podríamos salir a jugar juntos, no sé, Llevar nuestras bicicletas a la montaña Y tirarnos desde ahí Lo siento Lunita Yo me comí todas tus palomitas Pero el último es tuyo ¿Te gusta? Si no me quisiste cuando era pobre Y solo tenía una bicicleta Pues ahora ni me busques Porque anoche me la robaron ¿Se imaginan que pudiéramos viajar en el tiempo? Y compartir toda nuestra sabiduría Con la gente del pasado Y en el futuro Todas las respuestas estarán en una cosa Que se llama internet ¿Y cómo funciona? Ni idea Le pongo la canción que quiera Buenas tardes, buenas noches ¿Hola, 9-11? Si, claro, ¿qué? Hay una rana ¿Qué? Hay una rana, güey Ah, claro que sí, ahí va Ok, ok, gracias Hace una hora le serví la ensalada Y no he comido nada Mamá, es que no quiero Ah, no querés, ¿seguro? No Perfecto, voy a hacer una llamada Hola, sí ¿Messi? Sí, ¿cómo estás? Perdón por molestarte Pero mi hijo no quiere comer la ensalada No Ego, es mentira Es una mentirosa Ya no sé qué hacer Decime qué hago Ajá, sí como Ah, no, no Ya no es necesario Creo que comió Gracias No entiendo por qué Estas tazas Stanley Son tan populares Se supone que son indestructibles Indestructible Desafío aceptado ¡Nuni! Todavía no estoy convencida La prueba final Tirar esta taza Stanley Desde arriba de mi casa Ay, Dios mío La taza Stanley Golpeó a mi papá en la cabeza La cosa más dura del mundo Esta cosa es realmente indestructible ¿Verdad, papá? ¿Papá? ¿Papá, estás bien? ¿Papá? ¿Papá? Hijo, no salgas de la casa Hay tormenta eléctrica Ja, ni que fuera otaku Para no mojarme ¡Qué divertido! ¡Sí, agua! ¡Yupi! ¡Ay! Mamá, me duele Ponle pomada Ay, voy a necesitar Otro hijo ¡Dios mío! ¡No puedo creer esto! Chicos El lugar para estacionar Está justo ahí Al menos ¿Te acordaste de mi hamburguesa? ¡Globe de más slow amount! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos ahora mismo! Su pedido no está listo ¿Puedes estacionarte en alguno de los lugares de nuestro estacionamiento? ¡No! Ay, nunca me canso De mirar como se lame Podría hacerlo todo el día De hecho fue lo único que hiciste ayer en todo el día, Casimocho Sí, qué gran día ¿Eh? ¿Qué le pasa? Parece que se puso en guardia ¡Ya sé! Parece que olió una rata Y su instinto gatuno Se activó ¿Una rata? ¡Ay! Vamos gatito Atrapa al ratón Mira amor Parece que va a atraparlo Años de evolución Y ahora los gatos Solo quieren mirar dibujitos Disculpe señorita Tengo novio No, lo que estaba tratando de decirle es que Tengo novio Señorita Ay Dios mío ¿Cómo me puedes entender que tengo novio? No estoy tratando de ser tu novio Te estoy diciendo que tienes una llanta pinchada Y quería ayudar Ay, no ¿Me puedes ayudar? No, no, no puedo Tengo novia ¿Dónde está el debilucho del Minion Amarillo? No tengo ni idea Aquí estoy, par de tontos Vinimos a darte una lección ¿Por qué eres un grosero? Ah bueno ¿Quién va a empezar? Yo voy a empezar Yo mejor me voy Usted acaba de despertar después de un accidente ¿Qué pasó? Solo un corte en una de las piernas ¿Puedo ver? La pierna está en la otra ambulancia ¿Puedo ponerme faldita? No ¿Puedo maquillarme? No ¿Una tanguita amorcito? No ¿Me puedo poner una blusita? No Casimocho Ya te dije que no Está bien amorcito Ay, tengo muchas lunas de tirarme un pedito Pero está Anita mirándome No quiero que me escuche Aunque no me aguanto más Bueno, me lo tiro suavecito Ay, solo fuerte Coffee, salí de ahí Anita no escucha bien Pensó que fue el conejo Bueno, me voy a tirar otro Coffee, te estoy diciendo que salgas Anita sigue pensando que fue Coffee la que se tiró el pedo Bueno, me voy a tirar el último para finalizar Coffee, que salgas de ahí Que este hombre te va a ahogar Primer consejo Vive cada día como si fuera el último No quiero morir Soy tan joven Oh, mis nietos Qué bueno que los veo antes de morir Mariano Ahora Quiero que me beses la mano Claro que sí, abuelo Vicente Ahora Quiero que me beses la frente Claro que sí, abuelo Angulo Ahora Quiero que me beses el Angulo ¿Por qué te vas, Angulo? Ahora vengo Voy a buscar algo No se bajen porque la calle es peligrosa Hay alguien ahí Hay alguien ahí No se está viendo No se está viendo Creo que viene para acá Sí, ahí viene Escóndete Ay, no es cierto Cállate Ay, sí Tienes razón No quepo Correte Ay, no entro Cállate, tonto Te va a escuchar ¿Qué tal si no se está viendo? Nueve meses de embarazo 30 horas en labor de parto Me dieron contracciones fuertísimas Vomité tres meses seguidos ¿Y se parece a su papá? Eso no es justo Papá, el gato se lleva al señor soborno Seguramente quiere jugar Acordate que yo te enseñé Que hay que compartir los juguetes Casi mucho Ahora se está llevando mi cartera Ay, amor Hay que darle el ejemplo a nuestros hijos Tenemos que aprender a compartir Mira, papá Ahora se lleva a tus milanesas Ahora sí Cruzaste la línea, gatito Amor ¿Qué querés comer? Comeré lo que sea Ok ¿Qué tal sushi? No Odio el pescado Pero comeré lo que sea Ok ¿Qué tal pizza? Demasiado queso Pero comeré lo que sea ¿Ensalada? ¿Ensalada? Entonces decime ¿Qué querés? Ay, siempre me haces elegir Me pregunto ¿Por qué las personas Siempre cierran los ojos Cuando se besan? Ah, no lo sé Uy, ahora lo entiendo Sí ¿Hablas inglés? Sí A ver entonces Traduce juguete Estoy Úsalo en una oración Estoy bien guapa En un mundo sin igual Rodaron los casi muchos Muchos clones sin igual Tonterías sin parar Arroz Casi mucho Gracias No tienes que agradecerme Sabes que estas situaciones Siempre pasan Lo sé Pero disfruté cada segundo Adiós amor No comas pizza ¿Pero por qué? Somos lo que comemos Sí, claro ¿Cómo no? Mirá como la como ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Me siento sabroso Así es la vida Oye, ¿qué quieres de McDonald's? Nada De hecho no traigo dinero ¿Te pregunté si traías dinero? ¿Qué? ¿Qué quieres? Unos nuggets ¿Qué hago? Ay no La pata va a madurar Dámela antes que se ponga fea ¿Cómo se resuelven? El futuro es brillante Que odio todo Desearía estar joven De nuevo a mi cuerpo Te ablandas envejecer suena Al final viene para todos Basta Lunita Por más indirectas que me des No te voy a comprar un helado Familia Cierren los ojos No, mejor ábranlos Porque les quiero mostrar algo Pero bueno Parece que al fin Papá va a trabajar ¿Trabajar? Sí, por el pañuelo Intuyo que va a robar bancos En el lejano oeste Es una buena idea Pero no Miren Me dejé la barba Pero casi mucho ¿Por qué tomaste una decisión Tan grande? Sí, hubieras empezado por un bigote Que es más pequeño Últimamente Me sentía muy cachetón Y la barba Y simula la gordura Ah, si querías verte más flaco Deberías haberte dejado la barba Pero en la panza ¿Podemos ir a otro lado? Este lugar es para niños Me siento rara ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Una pileta de bolas! ¿Puedo meterme? Sí, sí Casi mucho Ya sos un adulto La gente nos está mirando ¿Podemos irnos ya? Solo cinco minutos más Ok, ok, ok Cinco minutos más Es todo ¿Qué? ¿Pero quién rayos eres tú? Soy yo Kashi Mocho Del futuro ¿Qué? No hay tiempo Necesitas escuchar Cuando nos vayamos de aquí Habrá un terrible accidente de coches Yo terminé con esta asquerosa cicatriz Pero tú Tú No puedo perderte de nuevo No puedo vivir solo Solo No te subas al auto No No te vayas nunca de este lugar Eso fue muy divertido Pero Creo que es tiempo de irnos Creo que podemos quedarnos acá Un pequeñito Largo momento Necesito un minuto Ok Gracias por la ayuda, amigo ¿Sí? Doctor, doctor Mi mujer está a punto de dar a luz ¿Es su primer hijo? No Soy su marido ¿Ya estás otra vez jugando al Fortines? Fortnite, mamá Forintes Fortnite Frotines Eh, da igual Ya paro Sí, claro Y poneme Netflix Mamá, me voy al colegio Cuídame el Tamagotchi, ¿sí? Muy bien, yo te lo cuido Cuídalo bien, ¿eh? Dale de comer Y juega con él Y vacunalo Y limpiarle las cacas Y no le des muchos caramelos, ¿sí? Ay, sí Esto es muy fácil Yo sé de esto Confío en ti, ¿eh? Confío en ti Cuídame la, ¿eh? Cuídame la Ay, claro que sí Hija, vete ya que vas a llegar tarde Luego nos vemos Confío en ti, ¿eh? Cuídalo Más tarde Mamá, ya llegué ¿Y mi Tamagotchi? Eh, sí, sí Aquí está Se ha muerto Bueno, pues otro nuevo Ay, qué locos ¿Y cómo está el agua? Tírate más para allá Porque acá hay una piedra Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Yo no voy a cocinar hoy Decirle a tu papá que compre algo Sí Papá, mamá no quiere cocinar Y dice que vayas a comprar algo afuera Bueno, déjame preguntarle ¿Qué quiere comer? Ay, no Amor, ¿qué querés comer? Comprá lo que sea ¿Compro pizza? Pizza comimos ayer ¿Pasta? No, 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 no Entonces decime qué querés Comprá lo que sea ¿Sushi? Guácala ¿Hamburguesas? Eso engorda Pero por favor, dime lo que quieres No Lo que sea Eso no es un lugar Subite al auto y vas Lo que sea Vamos Capnop Vamos a andar en skate ¿No podés ir a andar en skate con el gato? Sí puedo Es el deporte más genial del mundo Mira cómo te sorprendo con este truco de skate asombroso Vamos ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ah! ¡Gato! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gatito, lo siento mucho Debería haber sabido que este estilo de vida es demasiado para un gato Te lo dije, Luna ¡Tú cállate! ¡Me voy, amor! ¿Y este por qué se vestió igualito a mí? Mejor me voy a cambiar Ay, sí, ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Este disfraz no creo que lo tenga ¡Imposible! Hola, Casimocho Lo hizo otra vez Ahora sí Esta es mi última ropa Me cansé de verte todo el tiempo igualito a mí Vamos a ver si ahora vas a seguir invitándome Oye, Casimocho, ¿por qué le pegaste? El que copia y no convida tiene un sapo en la barriga Casimocho Un niño con ganas de jugar En el parque siempre quiere estar Con su risa y su alegría sin igual El mundo entero quiere conquistar Casimocho en el parque va a abrir